Mucha atención que Colombia hoy decide y escoge a sus candidatos. Ya escogieron sus candidatos al Senado, a la Cámara. De igual manera los candidatos que van para la presidencia en las tres consultas que se dieron. Siendo el gran ganador Gustavo Petro con aproximadamente en este momento 5 millones de votos. También una persona que sale a la escena política es Francia Márquez. Sacando más votos que los que sacó el alcalde Chávez. Estoy viendo por ahí las informaciones, todavía no tengo las fuentes todavía bien claras. Porque la noticia se está dando apenas en este suceso. Fui hoy testigo electoral también, haciendo parte de este sistema democrático. Haciendo parte de esta forma donde el pueblo escoge un cambio. Porque ha demostrado a través de los votos que se ha cansado de lo mismo, se ha cansado del uribismo. Y que quiere algo diferente. Colombia no comió cuenta de que nos vamos a volver como Venezuela. Venezuela en algún momento estuvo muy bien, mejor que Colombia. Y fueron las sanciones las que las volvieron mierda y la gente tuvo que salir para todos lados. En Colombia lo que tenemos es mucho por ganar. Mucho por luchar y hacer algo diferente. Por eso hoy el gran ganador es Gustavo Petro. Y esperamos que en estas elecciones le ahorremos mucho al Estado en las que vienen. Y Petro sea presidente en primera vuelta para no tener que hacer un derroche de dinero en la segunda vuelta. Por eso los invito a que pensemos, a que analicemos y miremos los acontecimientos. Votemos, votemos bien en estas elecciones que vienen. Y Colombia hoy ha elegido y hoy ha dicho quién quiere para Colombia en un futuro. Muy contento, creo que en la mesa en la que yo estuve hubo un 73% del total de votos de las personas que tenían que votar allí. Creo que Colombia ha decidido, Colombia se ha manifestado. Déjame tus comentarios, ves comentándome cómo va la cosa porque esto se está desarrollando en este momento.